El objetivo de esta clínica por la mañana, tanto como la que hicimos el día de ayer en Toai, es que las chicas, las nenas, las inferiores, se lleven una experiencia nueva, que conozcan otras metodologías de trabajo, que trabajemos desde la técnica, pero no solo la técnica, sino también la táctica, el pensamiento estratégico, que desde pequeñas empecemos a hacer que las chicas no solo jueguen, sino sepan jugar un deporte, que es más que importante. Y bueno, por la tarde, tanto ayer en Santa Rosa como hoy aquí, vamos a dar clínicas para las mayores. Esto está obviamente apuntado a, ya que hay un cambio de reglamento en nuestro deporte, esto quiere decir que va mutando constantemente, la idea es que podamos darles más herramientas a estas jugadoras de primera división también. Yo comencé a los seis años en el Club Ciudad de Buenos Aires, con mi entrenadora actual, que es Mariana Laura Ledo. Comencé en la categoría escuelita, como todas las niñas comienzan con su profe, amando a su profe más que el deporte, y después, a través de ella, obviamente, llegando al deporte de una manera recontra motivada. Y bueno, en realidad nunca frené desde los seis años, hoy tengo 26, 20 años jugando al sexto, que me sigue dando un montón de cosas, no solo experiencia dentro de la cancha, sino realmente un equipo y un grupo de amigas para toda la vida. Estamos tratando de llevar a cabo una difusión dentro de Sudamérica, más allá de lo que es dentro de la Argentina. Sabemos y conocemos que primero tenemos que fortalecerlo acá, porque es un deporte argentino, y nosotros lo tenemos que tomar como tal. Pero también es muy, muy importante tener la parte sudamericana y la competencia internacional. Y bueno, realmente la selección es un orgullo para mí, tanto el premio, que es individual, pero la realidad es que pertenecer a un grupo de seleccionados es increíble. A nivel país, hoy estamos atravesando una situación bastante buena. Estamos, gracias a la Secretaría de Deportes de Nación, estamos incursionando en lo que son escuelas de iniciación deportiva, que a partir del año que viene van a ser siete las escuelas de iniciación deportiva en todo el país. No solo en La Pampa, que fue la primera, la pionera en comenzar, sino que también en el sur, que es donde también queremos comenzar a desarrollar nuestro deporte. Y también están los Juegos Evita, que ya hace tres años competimos con los Juegos Evita. Este año, en la última edición 2016, tuvimos 23 provincias participantes. No es poco, queremos seguir desarrollándolo localmente en cada una de las provincias, pero la realidad es que se están logrando muchas cosas. La provincia de La Pampa es una de las históricamente más fuertes en cuanto al sexto. No solo en el escolar, también este año, como saben, la escuela provincia de San Luis y acá de General Pico salió campeón en los Juegos Evita. Eso se habla de un desarrollo desde a nivel escolar y aparte, lo que es competitivo. A estas clínicas venimos justamente a profundizar y a fortalecer lo que está trabajando en la provincia de La Pampa. ¿Qué clínicas es esto? ¿O lo de cualquier otro deporte? ¿Quién? ¿No? ¿Qué les suena? ¿Qué les parece?